Globo TV, Telefe, Caracol de Colombia presentan su nueva producción internacional su telenovela llamada Las Odiosas Coincidencias Protagonizada por Cristian Trampingues Pamela Sorprefranco Cuevita Correcaminos y Pamela Milechi López Esta novela romperá todos los récords de writing, amigos Por fin apareció la novela que se tumbará la rosa de Guadalupe ¡Cómo te odio, rosa! ¡Ojalá y algún día te marchites! Señoras y señores ¿Cómo será de buena esta novela que el día que la vea Michelle Alexander se volverá a asociar con su ex amiga La China Gavote? ¡Increíble, amigos! Y a continuación presentaremos a los protagonistas de nuestra exitosa novela En primer lugar está con nosotros Cristian Trampingues ¡A él le dicen carrera de cenati! ¡Por qué! Porque solamente te dura tres años ¡Ah! También le dicen cable para cargar el celular ¡Por qué! Porque te enchufa en el carro ¡Ah! ¡Ah! También le dicen televisor antiguo ¡Por qué! Porque no tiene control ¡Ah! 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 También le dicen farmacia abandonada ¡Ah! 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 Porque no tiene remedio y por último también le dicen rompe muelles ¡Por qué! Porque malogra los amortiguadores ¡Ah! ¡Ah! Gracias Cristian ¡Ah! Y ahora está con nosotros Pamela Sorprefranco ¡Ah! Esta es la única actriz que ha entrado por vara amigos ¡No! A ella le dicen oso y Bernando ¡Por qué! Porque le encanta la cueva ¡Ah! ¡Ah! También le dicen piolín ¡Por qué! Porque cuando estén problemas siempre la salva la abuelita ¡Ah! ¡Ah! ¡Mueve la plaza! ¡Mueve la plaza! También le dicen cajera olvidadiza ¡Por qué! Porque le depositaron 280 soles y no se acuerda quién fue ¡Ya! ¡Mamá, le va! ¡Una pregunta! ¡Sí! ¡Mamá, familia, mano arriba! También le dicen cajera olvidadiza ¡Por qué! Porque le depositaron 280 soles y no se acuerda quién fue ¡Ya! ¡Gracias, Pamela! Sorprefranco Y ahora está con nosotros uno de los actores masculinos Cuevita Correcaminos A este le dicen Don Omar ¿Por qué? Porque apenas te descuides sale con tu mujer ¡Ah! ¡Ah! También le dicen motor de licuadora ¡Por qué? Sin el vaso no funciona ¡Ah! Y por último le dicen cajero automático porque solo lo buscan para sacarle plata ¡Gracias, Cuevita! ¡Gracias, gracias! Y ahora está con nosotros nuestra segunda protagonista Ella es Pamela Milechi López ¡No! Más conocida como la desbloqueadora amigos ella estuvo en la academia de Milena Zárate estudiando cómo romper el WhatsApp amigos ¡Ah! Y recibió un diploma porque en su primer examen le rompió el celular a la dueña del negocio ¡Ah! Más conocida como cobradora del gota a gota te llama en la madrugada te pide información y antes de colgar te dice ¡Perra! 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 También le dicen ladrona de cantinas ¿Por qué? porque le quita el celular a los borrachos también le dicen psicóloga canina porque sabe cómo tratar a los perros gracias Milechi López y ahora amigos está con nosotros la tish que ingresó a la camioneta blanca saltarina amigos ella es Mari la mancada a ella le dicen asiento de bebé porque se lo acomodan en la parte de atrás también le dicen hamburguesa de autoservicio porque le meten diente en el auto también le dicen charqui porque le gusta mezclarse con el hoyuco gracias Mari la mancada y ahora queda queda con ustedes otra protagonista de esta gran novela ella viene desde Chiclayo y es Alexa Zambambé así es amigos a esta a esta le dicen volvagen escarabajo porque tiene el motor atrás también le dicen pichón de nido porque está esperando que le pongan el gusanito en la boca también le dicen la mujer invisible porque la suben al bus y nadie la ve gracias Alexa y ahora amigos está con nosotros la amiga la que se echa la culpa Vanessa Poma está rica a esta le dicen compañía telefónica porque apenas se comunica contigo te ofrece el trío cable internet y teléfono también le dicen melcochita porque chambea con el chato también le dicen cena del restaurante central porque te la ponen bandeja gracias Vanessa Poma está rica y a continuación está con nosotros otro gran perdón y este que hace acá oye babosón tú eres de otra novela arranca nomás extra sin parlamento y ella es la escritora de la telenovela el cerebro que ha creado esta gran producción la señora Corín Medina Tellado esta señora es recontratemida en el ambiente amigos si esta señora se presenta en un estadio suspenden el partido porque los jugadores no quieren salir amigos es increíble ella es el terror de las fiestas electrónicas cada vez que se aparece los DJ salen disminados esta señora ahí donde la ven ha quebrado el negocio hotelero porque puso de moda el auto rana persi si si alfredo alfredo por fin terminé aquí están los libretos de la novela listo pero una pregunta tú crees que a tu hermano jorge le va a gustar esto va a ser un éxito mira si me gusta a mi ya le va a gustar a el ya si no aguanta cuando no te de problemas te arrancas no más cuánto te debo tu voluntad alfredo tu voluntad claro tu voluntad alfredo yo sé que yo sé que tú pagas por talento 300 soles también no pues como 300 pues me he amanecido cuatro días escribiendo para 300 no 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 yo me he amanecido 35 años de mi carrera artística toda la noche para llegar donde estoy no pepe no 300 muy poco ya este está bien hermano aparte vienen más proyectos ah vienen más proyectos ya 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 si no si no si no agarra que que llamen allí ahora anda no 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 está ocupado está ocupado muy ocupado ya 200 soles queda 200 ya muy bien entonces la verdad la verdad ya no ya ven allí no 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 100 100 100 100 100 100 100 100 y un chup ya sigo escribiendo para el nuevo proyecto ya sigo escribiendo igual ya para que no se entere el Jorge ya 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 mismo y si pregunta a Jorge cuánto ah si pregunta a Jorge cuánto cuesta esto ya 5000 soles pero si me estás dando 200 y los 4800 ah normal ¿quién te ha traído? tú ah ya entonces ¿quién te va a tener acá? tú ya ya voy a seguir escribiendo chévere bacana ya listo Jarumi vamos con todo ya 4 3 2 1 vamos señoras y señores así se inicia nuestra novela las odiosas coincidencias adelante protagonistas por un lado Cristian Trampingues y Pamela Sorprefranco están en la tranquilidad de su hogar esperando la llegada de Lampay tan anunciado por Mascali metida Pamela no se imagina absolutamente nada y él está muy nervioso y tranquilo no está seguro de quién es el Lampay veamos amor siempre ¿qué te pasa mi amor? mira ya va a dar en Lampay quiero ver quiero ver a Kina captado ay Dios santo estoy un poco nerviosa ay pobre que seas tú amor ¿qué pasa? ¿cómo vas a desconfiar de mí amor? mi amor yo te amo tú eres tú eres el amor de mi vida ¿cuánto? escúchame ¿cuántos años tenemos juntos? cuatro años mi amor y la gente piensa que nos vamos a separar no jamás jamás pero a quién la habrán chapado no sé la verdad para mí que la han chapado ya sé al Vilche no no Vilche no mi tío Vilche no ni que no imposible ya sé para mí mira mira yo como estaba viendo el programa de JB para mí que la han chapado a Pachi con Martín sí 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 ellos creo pero sabes qué puede ser el niño pez uy ver no 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 creo pero te noto a ti medio raro incómodo te noto no 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 sé qué te pasa no mi amor a ver un besito un besito un besito mi amor el que no la debe no la teme un piquito piquito mi amor un piquito yo te amo mi amor no sé dímelo no sé qué gozo quién es mi bebé quién es mi bebé yo yo mi amor este un ratito me moría este 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 chiqui chiqui escúchame dime nomás soy yo o no para arrancar un Cristi ey ey con quién hablas no no lo que pasa es que me están cotizando para un chavo allá de la orquesta en Chiclayo no no perdón tú te entúmbes 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 sí sí pero yo no contesto mi amor no 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 es mensaje de pues nada nomás ya ay mi amor pero quién será ya va a empezar ahorita va a salir mi amiga el control el control pero ahí nomás prende pues amor hola buenas noches y bienvenidos a Mascali TV hoy por fin sabrán a quién hemos empallado atención Pamela no no ha dicho mi nombre ha dicho mi nombre ha dicho mi nombre dijo Pamela cuántas Pamelas hay puede ser que para mí que la Pamela Anderson de Estados Unidos algo hecho ya la tía está viejita ya siéntate nomás está en comerciales un ratito amor seguro no la habrán puesto bien su música a Mascali pues metiche metiche cholo respondeme ese rato tú que te margo tú dime nomás soy yo o no hey hey cholo para arrancar papi bebé bebé te veo un noce raro que te vas por allá mi amor el que no la de un besito a qué melusa que eres amor un ratito este ratito Giselo tú sabes porque tú ya infórmame soy yo o no por favor estoy bien nervioso ya va a empezar de la orquesta dame tu celular bien y ahora sí llegó el momento esperado sin más ni más prepárate Cristian dijo Cristian dijo Cristian dijo Cristian dijo Cristian mira mira cuántos Cristian el Cristian Rivera uy no creo que el Cristian Rivera sea cómo le va a ser infiel a la Yanela oh a la Yanela Colón creo a Cristian Cristian Rivera claro que esta Rivera el conductor pues pobrecita vergüenza ese hombre de verdad no creo primera vez veo nunca he visto que haya caído es raro pues ahora sí ahora sí todos ustedes serán testigos del Ampay más esperado en todo el Perú señoras y señores con ustedes el Ampay ahí vemos la camioneta de Cristian una camioneta blanca que según dicen pertenece a Pamela sub weakest doy ahora sí me puedes explicar me puedes explicar en estos momentos ven espérate amor escúchame no 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 me toques no me toques no me toques Cálmate, 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 pero hay una explicación, amor. No, acá no hay explicación. Cálmate, pues, cálmate. No hay explicación. Mira, mira, cálmate, pero cálmate, pues, cálmate. Mira, tú me ves en el carro, soy yo, sale mi cara. Dime, sale mi cara. Pero es la camioneta. Se supone que es nuestra familia. Esa camioneta la construimos juntos, llanta por llanta. Pero escúchame, amor, escúchame, pero no salgo yo. Mira, todo tiene una explicación, mira, mira. Pero todo tiene explicación. Mira, mira. Para ti todo tiene explicación, ¿verdad? Escúchame, pero cálmate. Es lo mismo, es lo mismo lo que pasó conmigo. Ah, no, es el ángulo de la cámara, ¿no? ¿Qué vas a decir? Escúchame, mira. ¿Qué me vas a decir? Espérate, pero cálmate. No, 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 no se va a anular, pero. Entonces, explícame. Cálmate, cálmate, Pé. ¡Explícame! 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 Ya, me voy a calmar, me voy a calmar. No, pero no. Me voy a calmar. No soy tonta, pero tú me vas a mi tonta o estás cachetada, Pé. Escucha, escucha. Me voy a calmar. Me voy a calmar. Me voy a calmar. En ese horario, yo le he prestado mi carro a Fabio. Estoy llorando. Yo le he prestado mi carro a Fabio Agostini, ¿me entiendes? Yo le he prestado mi carro. Él se lo ha llevado, me lo ha traído un cochino. ¿Y dónde está Fabio ahí? ¿Dónde? ¿Dónde está Fabio? 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 Está dentro de la camioneta. No se ve porque el carro... ¿Dónde está? Es con una polarizada. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Fabio. Papi. Cholo. Me tiene un chongazo con problemas con mi mujer. Dile que eres tú, compadre. Usted va a responder. Cholo. Papi. Contéstame, papi. Contéstame. Solo quiero que me escuches. Solo quiero que me escuches. Escúchame lo que te voy a decir. Ahí está. La voz del mensaje, Pé. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué está ahí? Fabio, lo estoy llamando, Pé. Escúchame. Mientras ellos resolvían sus problemas, nos trasladamos a Trujillo, donde Pamela Vilechi López espera en su casa a Cuevita Correcaminos. Me voy a volver loca. Me voy a volver loca. Me voy a volver loca. Que no llega y pasa la hora. Adelante, mil enchilotes. ¿A qué hora piensas? Mira, ¿a qué hora piensas? Tres de la mañana. Tres de la mañana. Voy a llamarlo una vez más. Voy a llamarlo una vez más. A ver. A ver. Ay, no me contesta. No me contesta. Maldito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Cueva? Tú no me conoces. ¿Con qué me vas a salir? ¿Con qué me vas a salir? Me borracho por tu amor. Me borracho. Me borracho. Qué bonito. Se acabe. Qué bonito. Otra cosita. Ey, ey. Estoy acá. Estoy acá. Déjame cantar. Dime. Toma cerveza voy a tomar. Escúchame. Quiero que me digas tres de la mañana, Cristian. Me dijiste que iba a salir siete de la noche. Te he preparado la cena. Y mira, ya está frío, Cristian. Cálmate, pe. Un rato. ¿De qué te voy a decir, pe? Ya. Dime, dime. Rápido. Una cerveza voy a tomar. Otra cerveza voy a tomar. Escúchame. Dime algo. Yo no te he dicho que tú cantes. No te he dicho que cantes. Dime las cosas. ¿Con quién has estado? ¿Con quién has estado? ¿Dónde has estado? Tres de la mañana. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Dime ahorita. Pero déjame hablar, pe. No me dejas hablar. Rápido. Mira, esto te va a gustar. Rápido. Mira, hasta tu cabello. Mira, está todo parado ahí. Mira, este de acá. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. ¿Quién estaba con chistes? Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Muuu! No, Bartolito. Eso no es una vaca así. Ven. Venme rápido. Cristian. ¿Tú sabes, Cristian? No me estoy rayando. Cristian. ¿Tú sabes que cuando yo reniego se me hincha? ¡Ya! ¡Ya! ¿Te voy a explicar? No, no. Explícame, explícame por qué me estoy desesperado. Explícame por qué estoy entrando en depresión. Rápido. Escúchame. Yo... Ya. Yo partí. La casa me llamó un amigo. Entonces, yo fui a la cevichería. Ya. La cevichería. Estamos comiendo. Entonces, ya. Ya, ya. ¿Qué más? Sigue, sigue. ¿Qué más? A ver, te voy a escuchar. Sigue. ¿Por qué te callas? Por... Cristian. Ah, se quedó... Ah, se quedó dormido. A mí me lo hace... Cristian. 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 ¿Amor? 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 Se quedó dormido ahora. ¡El celular! Ahora es mi oportunidad. A ver. Ay, acá está. ¡Ya se fregó! Ya te fregaste. Ya te fregaste. La contraseña. Oye, nada. Ah, pero el rostro. El rostro... Infaltable. A ver. Nada. Error. Ya sé. La huella. Acá está. Nada. No es nada. ¿Y ahora dónde? Ya sé. Ven para acá. Ven para acá. Tú no me vas a hacer a mí. ¿Está bien? Tú cállate. Tú cállate, maldito. Cállate. Te odio. Acá está. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Uy. Entró. 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 Ay, ay, ay. Como dice el dicho. El que busca encuentra. Así que voy a buscar. Voy a grabar. Vete más allá. A ver. Guaxa. Cállate, cállate, cállate. Venga. 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 Tiene un depósito de $280. ¿Qué? No. No, tengo que grabarlo. ¿$280? ¿Quién? Ay, no. Pamela Sorprefranco. ¿Qué? Pamela Sorprefranco. ¿Qué? No, ya. No lo voy a escribir ahorita. Está bien . ¿Está bien? Hola. ¿Puedes hablar? Tráeme agua, por favor. Voy a tranquilizarme. No creo que sea. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Sí. Llámame urgente, por favor. Pero llama tú. Normal. Puedo hablar. Ok. Ahí te llama. Ahí te llamo. Ahí así, ¿no? Se va a hacer. Oye, Mara, está bien . Aló. Pamela Sorprefranco. Eres tú, ¿no? Aló. Oye, escúchame. A mí no vas a vender tazete de adormida, ¿ok? Aló, ¿con quién hablo? ¿Cómo que con quién hablas? ¿No escuchas? ¿No sabes mi voz? Soy la mujer. Soy la mujer de Cristian Cuevita. Soy la madre de sus hijos. Escúchame. Discúlpame, pero estoy descansando, por favor. Perdón. Escúchame. Se está equivocando. Se está equivocando. No, 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 mi reina. Yo tengo acá el celular de mi esposo. Yo tengo el celular de mi esposo y veo acá un depósito de 280 soles. Quiero que me des una explicación, por favor. De verdad, de verdad, te lo juro que no sé de qué me estás hablando. Oye, escúchame. A mí no me vas a venir a agarrar de estúpida. Yo tengo el celular ahorita en la mano y estoy grabando todo. Y te lo juro, si tú no me dices en la cara ahorita, yo saco público. Lo mando a la Magali. Yo lo mando a la Magali, así que por favor dime, ¿de dónde lo conoces? Amigati, discúlpame, pero tú estás loca. Yo no conozco a nadie, de verdad. Perdón. Loca yo no soy. Loca yo no... Escúchame. Yo loca no soy, ¿ok? Yo hablo con pruebas. Yo tengo las pruebas acá. Sí, pero escúchame. Te estás equivocando. De verdad, no sé de quién me hablas. ¿Cómo que...? Escúchame. ¿Dónde estuviste en Huanchaco? Huanchaco. Huanchaco, el año nuevo. ¿Dónde estuviste en Huanchaco, el año nuevo? De verdad, yo no conozco Huanchaco. Nunca he ido a esos lugares. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, yo tengo acá todas las pruebas. Pero es que de verdad no sé de qué me hablas. Escúchame. No, escúchame. No sé de qué me hablas. No, por favor. A mí no me voy a... De pronto se encontraron las dos pamelas y comienza la disputa para ver quién tiene la razón. ¡Y dónde vino! ¡Me fue! ¡Salió las espadas! ¡Y Bobby! Aquí se termina la novela. Hasta el día lunes. Porque Pamela y yo hemos decidido que no vamos a sacar nada hasta el día lunes. Hasta que hable la susodicha. ¡No! Muchas gracias. Perdón, señora. Disculpe. Aquí era el centro yo. Señora. Tranquila. ¿Así? ¿Así?